Bueno señoras y señores, alguno se pensaba ya de que hoy no íbamos a tener ningún vídeo con puñaladas de por medio Eso señores es prácticamente imposible, eh Tenemos puñalada, eh, tenemos puñalada y como no, en Barcelona, que es la capital de la delincuencia Os traigo tres noticias en este vídeo señoras y señores Así que espero todo vuestro brutal apoyo pulsando el botón de me gusta Empezamos por la primera que es la de la puñalada, vale Dice el titular, apuñalan a un hombre durante una pelea en Santa Culoma de Gramanet Una pelea acaba con un apuñalado en Santa Culoma de Gramanet Tal y como han explicado fuentes policiales a Metrópoli, un hombre resultó herido por arma blanca este viernes 11 de octubre por la noche Los hechos, según han informado las mismas fuentes a este medio, tuvieron lugar en la calle Bruch del Barrio de Fondo La policía local del municipio y los Mossos de Escuadra se encontraban haciendo un control policial preventivo por la zona Cuando recibieron el aviso de que una pelea en la calle Bruch se había saldado con un apuñalado Sin embargo, cuando los agentes del cuerpo local llegaron a la ubicación Solo se encontraba el hombre herido, que yacía en el suelo con la herida sangrante en el costado Rápidamente, los policías le colocaron un apósito torácico Una acción que le salvó la vida al herido, que había entrado en shock e incluso podría haber entrado en parada cardiorespiratoria De no ser por estos conocimientos en sanidad táctica Después de la intervención de la policía local, el sistema de emergencias médicas, el SEM Transladó a la víctima al hospital Canruti de Badalona Bueno, pues ahí queda la noticia, no sabemos la nacionalidad ni el atacado ni el del atacante Pero bueno, nos alegramos de que esté mejor, eh Vamos a por otra noticia que también tiene telita marinera Y dice tal que así Susto de los gordos en Badalona Un ciclista saca una pistola para amenazar a unos hombres en plena calle Qué barbaridad Dice el texto de la noticia Agentes de los musos de escuadra intervinieron este viernes por la noche un arma de fuego simulada estilo Airsoft Que un ciclista de 37 años había utilizado para amenazar en el barrio de la salud de Badalona A los conductores de una furgoneta que estaban realizando una mudanza La rápida actuación de dos agentes de la policía catalana que estaban patrullando por la zona Después de recibir el aviso y con todas las precauciones necesarias para la tipología del incidente Permitió registrar al hombre y encontrar el arma que llevaba escondida en una mochila pudiendo retirarla El ciclista circulaba por el medio de la calle en paralelo con su hijo Un menor de unos 10 años Y entorpecía la circulación Joder, o sea el tío va en bicicleta con un menor de 10 años Y con una pistola en la mochila Ojito eh, al panorama Unos hombres le recriminaron su acción pidiéndole que se apartara del medio Pero el ciclista lejos de hacer caso y facilitar el paso del vehículo Sacó del interior de una mochila un arma Encañonó al conductor Y según parece también llegó a disparar una de las bolas Los ocupantes de la furgoneta contactaron con el coche patrulla de los musus que estaba patrullando por la zona Y facilitaron la descripción del hombre Que pudo ser interceptado en pocos segundos todavía en bicicleta Y acompañado de su hijo menor de edad Vaya padres eh, Dios mío de mi vida eh Vaya padres Los agentes lo registraron y en el interior de la mochila le encontraron el arma Una pistola de airsoft y munición bolas no letales de plástico El hombre aceptó que había mostrado el arma a los conductores que le habían recriminado su forma de conducir Los musus pudieron intervenir el arma que aunque no está prohibida Si constituye un delito exhibirla y aún más dispararla contra personas El hombre identificado de 37 años y de nacionalidad española vive en Santa Culoma de Gramanet El conductor de la furgoneta está pendiente de presentar denuncia por las amenazas Según explicaron fuentes de los musus de escuadra a elcaso.com Esta intervención fue grabada durante el reportaje sobre la figura del Kungos 3 El jefe de turno regional operativo que estaba realizando este medio Y que se puede recuperar y ver el vídeo en este enlace Ah mira, pues tenemos vídeo incluso, ¿no? Tenemos vídeo incluso Hola Para él un momentito por favor que hagamos comprobaciones ¿Qué? Para él un momentito aquí por favor Sí, ya no Para él un momentito aquí por favor ¿Tú también por favor? Sí Vamos a ver, un momentito Poneos aquí al lado del coche Ven aquí chiquitín ¿Qué? Ven aquí chiquitín ¿Nada? ¿Nada? Deja la bicicleta un momento en el suelo Lo que nos ha parado y va con el coche Dice que, bueno, ha tenido discusión por tema de tráfico La que fuera Y que usted la ha amenazado con una arma Que ahora parece que sí que será esta Y se lo ha decidido No sé si pondrá denuncia o no Pero en caso de que ponga denuncia Nosotros ahora le identificaremos a usted Si se denuncia pues Bueno, te lo puedo decir, aquí no la tengo No Pero te lo puedo decir No hay ningún problema Llego 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 Sí, ara Estan fent el servei de patrulla Que s'ha alertat un ciutadà Que per una excursió de trànsit Una persona li ha tret el que semblava una arma de foc Just el teníem al davant Hem aconseguit a tenirlo i identificar-lo I en els corcolls sí que hem trobat una arma El que passa és que no era de foc Era de airsoft Igualment aquest tipus d'arma No es poden portar fora de jocs Habilitats o per l'activitat que s'ha de fer Llavors, per accedir a límits Per nesos El denunciarem Per via administrativa per la llei 4.015 Y bueno, por último, señoras y señores Os traigo otra noticia que dice tal que así Detienen a dos menores por perseguir con un patinete a una mujer en Barcelona Y les encuentran joyas robadas, eh Bueno, bueno, bueno Este modus operandi Me suena, ¿vale? Me suena a un tipo de gente Dice el texto de la noticia Los musos de escuadra detuvieron el pasado jueves a dos chicos menores de edad Ya me lo estás diciendo todo, ¿no? Menores de edad, patinete Robando joyas Blanco y en botella En fin, lo dicho, eh A dos chicos menores de edad Acusados de dos delitos de robo con violencia en Barcelona Después de pillarlos con un puñado de joyas de plata y oro Sustraídas ilegalmente Los adolescentes llamaron la atención de un agente de la policía catalana Que estaba haciendo patrullaje por la calle del pintor Alzamora En el distrito de Nou Barris Y es que los manguis perseguían a una mujer montados en un patinete eléctrico Con clara intención de hacerle daño o de robarle Cuando se dieron cuenta de la presencia policial Los jóvenes dieron media vuelta e intentaron escapar a toda velocidad No obstante, pudieron ser interceptados por una patrulla de los Mossos Y fueron interrogados sobre lo que estaban haciendo O sea, simplemente decirle Oye, ¿qué estáis haciendo, chavales, eh? ¿Qué estáis haciendo? Al mismo tiempo, los registraron y de sus bolsillos aparecieron joyas En concreto, siete cadenas de oro Y una pulsera de plata, dinero en efectivo y un reloj Cuya procedencia no pudieron explicar con credibilidad Por este motivo, les detuvieron acusados de robo Y fueron trasladados a comisaría Según pudieron determinar los investigadores Los dos detenidos actuaban siempre siguiendo el mismo modus operandi Se acercaban a las víctimas, generalmente mujeres Con el patinete para arrancarle los accesorios Directamente del cuello o de la muñeca Para, seguidamente, esfumarse por las calles En el caso de las joyas recuperadas Se pudieron relacionar con dos denuncias La primera interpuesta por una señora de edad avanzada Entre paréntesis, a menudo las víctimas más vulnerables a estos robos Y la segunda por otra mujer de mediana edad Las dos explicaron cómo fueron asaltadas Cuando caminaban por la calle por unos chicos en patinete Que les robaron las joyas de un tirón Aquí no nos cuentan la nacionalidad Pero ya sabemos por dónde van los tiros, señores Ya sabemos por dónde van los tiros, de verdad Bueno, en fin Es que de verdad este tema ya me satura Porque es que siempre la misma historia, ¿eh? Siempre la puñetera misma historia Y la misma impunidad de siempre Ya imagino que los chavales estarán robando otra vez, ¿no? Con el patinete Segurísimo, ¿no? Bueno, pues aquí queda el vídeo Señores, sigan apoyando a tope Feliz Navidad para todos Un piquito Y lo dicho Nos vemos en un próximo vídeo